Música Por eso hoy voy a hacer un ejercicio maravilloso porque el peder se llama consentido así que lo vamos a consentir Música Música ¿Qué es el pedido este pedido? ¿Qué le parece cuando se da pie a la pedida? ¿A qué pedido es? Más Con el gente, por ejemplo ¿Qué, qué, qué alimento con gente tenemos en la cocina? La UNED Música 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 Necesito más fuerza Pero esa fuerza no es la levadura La levadura me ayuda a la fermentación a que crezca el pan, sí Pero la fuerza me ayuda como otros métodos Deben saber ustedes ¿Cuántos son panaderos aquí? ¿Cuántos les gusta los panaderos? Dos, tres ¿Cómo? Yo no soy yo Conemos pan Comemos pan Y esto para nosotros el pan de Pascua es un pan tradicional que se ha vuelto aquí en nuestro medio en esta época de noviembre, diciembre Si bien este es un producto que vino de afuera pero con el tiempo fue tomando un poquito de cuerpo y de tradición sobre todo en la costa La costa ustedes van a ver que la época de diciembre es pan de Pascua y rosca de reyes que ya es para el año nuevo Música 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 Bueno, a mí me gustó mucho el tema de panadería El hecho de que las festividades que nosotros hemos adoptado a otras culturas las podemos adoptar a nuestra cultura La panadería en este punto fue el llevar a ser algo que se va a compartir más que nada La panadería no solo es que un pancito por ahí sino que es el hecho de compartir con los demás el hecho de que los conocimientos que alguien de forma técnica nos pueda dar a nosotros que estamos aprendiendo que estamos buscando talleres para, no sé, conocer un poquito más Entonces el hecho de compartir conocimientos y compartir la comida como decía alguien grande antes solo llevamos comidas de los talleres y perfecto nada más pero ahora la gastronomía es para compartir conocimiento también Música Sí, dentro de lo que nosotros tenemos dulces y postres tradicionales de la ciudad de Quito y sus parroquias tenemos uno de ellos es el arroz con leche donde en la casa que es lo que se hacía se tomaba un poco de arroz o arrocillo y se lo cocinaba juntos con la leche ¿para qué? para que el almidón que tiene el arroz espese y se haga como una colada El arroz de leche le hacía a mi abuelita pero hace mucho tiempo y a raíz de eso yo también lo preparo pero diferente ahora me llevo una nueva técnica para poder hacer y que va a quedar mejor de lo que hacía por lo que le mezcla las especias y primero con la leche yo lo hacía de manera diferente por ejemplo yo le ponía el azúcar al arroz para que coja ese sabor dulce pero ahora veo que también se puede hacer de otra manera y la voy a poner en práctica Música 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 Quito Alcaldía Metropolitana Quito Renace Música Música Música